Cientos de hinchas de Nacional llegaron hasta Río Negro para acomodarse donde fuera, con tal de ver de cerca el equipo de Lillo. Hay que esperar, no convence mucho, pero todo a su tiempo. Pues el primer tiempo del partido pasado estuvo bueno, hay que esperar que sigan afianciando la idea de juego. Pierda o gane, pero salir a atacar como equipo grande, no salir a especular. Pero estas exigencias no se hicieron realidad, y a pesar de la victoria un gol por cero en condición de visitante, los seguidores verdes creen que el técnico español aún les está debiendo. No me gustó, muy amarrado, me he quedado atrás, me he echado atrás, pasar aquí es prácticamente local aquí en Río Negro. Atacar más, Nacional es un equipo grande y no se puede venir acá a defender un 1-0, tienen que ir siempre a ganar y a golear el que sea. Algunos reconocen que a los procesos hay que darles espera. Ahí se va acoplando el equipo, yo que para empezar un esquema nuevo muy difícil, pero el partido se vio interesante en ratos. Y para Lillo hay diferentes justificaciones. Tengo que reconocer que los jugadores no sienten mucha seguridad en este campo, prestan más atención al hecho técnico que al hecho táctico porque tienen limitaciones para jugar. La secuencia de pases nuestra, como no atendía realmente a lo que las condiciones pudieran exigir desde lo intelectual, sino que atendía a las limitaciones que ellos sentían y luego hay que darle valor al rival. El rival se ha mostrado presionante, cada vez que nos robaban conducían, eso nos generaba regresos. El rival ha hecho cosas muy bien también que hay que darle el valor que tiene. El técnico español seguirá moldeando su equipo con un refuerzo desde su país. Se trata de Gorka Elustondo, quien ya se encuentra en territorio antioqueño a órdenes de su estratega.